Para dejarte ver claro que fue lo que pasó Cada tiempo me dieron las fuerzas que hay que pasar Y las mismas cosas que tu mía ya te contó ¿Sabes qué? No te contamos más, no te voy a llegar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás Fueron unos más dos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo, me ganó el deseo Poco con que teo No te contamos más, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no se en tu mano? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Que al final te cuentas Por el tribunal ¡וע! ¡La! ¡Christian! ¡Grace, Anya! ¡Que se escuche el fuenque del los un no! No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no va Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Como coquetero Y pues yo que hacía